El Spyro le hace como mi gato cuando siente que ve ratas, mi gato siempre, bueno, se acuerdan de señor gato, ¿verdad? Casi no se los mencionaba, pero bueno, siempre ve ratas imaginarias, mueve la cola igual que este Spyro en estos momentos ¿Estás feliz Spyro? Porque nos vamos a vuelo salvaje, se aproximan los Veils, bueno, vamos a comenzar Y hola amigos del Youtube, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de Spyro Continuamos con el nivel de vuelo, como no me gustan para nada estos, pero es bien que recuerdo este ¿Cuál es? ¡No! ¡Ah, claro Margen! ¡Ah, no, claro! ¡Claro que lo recuerdo! No, no, ya, ahora sí, no, pero en serio, ahí va, ya recordé este, este es sencillo, ahora que lo recuerdo es fácil Solamente son dos vueltas, todo el nivel es como un, como si dibujaras un 8, pero... ¡Demonios! Ahora sí que, mira ese potencial Marco, mira, te lo sabes de memoria, sí Ah, bueno, solo hay que procurar no ahogarnos Marco, ya, un shot de Chocomilk cada que me ahogue van a, van a tener que aplicarla Pero ahora sí ya, no se van a tener que echar nada, ahí está Lo más complicado es este inicio, ya recordé cómo va ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi perdemos otra vez! Si van a tener que aventar un shot de Chocomilk, ahora sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale! Eso es lo único que yo tomo, ya saben niños Puro Gansito, puro Gansito Power, de ahí viene la fuerza Ahora sí La verdad, está muy enredado este nivel, como podemos ver Ni siquiera yo sé qué demonios estoy haciendo, pero ya conseguimos todos los barquitos Tengo la esperanza de que aquí estén todos los arcos, estas cosas eléctricas Sí, sí, y ahora era para... Ah, aquí están, los cofres, muy bien Ya, ¿lo ven? Es como un 8, solamente es una vuelta y llegamos a esto Este final, pues ya, prácticamente está regalado Lo único que podría hacer que falláramos sería una caída loca Una de esas caídas que me gusta aventarme Bueno, realmente no me gusta, pero que casi siempre en la historia de este canal Suceden por uno que otro fail, ¿verdad? ¡Ja, ja! No puede faltar, así como las piñatas, ahorita que estamos en la Navidad No pueden faltar las piñatas, no pueden faltar las posadas con jaldritas de mole ¡Uy, qué rico! A mí ya no me dan... ¡Uy! ¡Ya está! ¡Ah! Miren, sin pensarlo, un logro ¡Ah, órale! Por haber pasado el nivel ¡Ay, sí, qué sad! Esa... Esa sensación que tiene uno, ¿no? Cuando llega la Navidad Pero... Ahora sí que... Bueno, ya estás grande y ya no te dejan darle a la piñata ¡No! O también ya no te dan bolsita de dulces ¿Por qué? Voy a decirles como el pescado este cuando se ahoga el Bob Esponja ¡Pero por qué! Bueno, pues comenzamos con toda la parte No nos demoró tanto como yo esperaba ¿Quién sabe cómo nos irá en el próximo? Este ya fue el penúltimo de los niveles de vuelo Eso me alegra bastante Realmente son los que no me gustan para nada ¡Uy! Salimos de aquí ¡Vuelo salvaje! ¡Wow! ¡Tenemos 32 vidas! ¡Oh! ¿Estás listo para perderlas todas, Marco? ¿Estamos listos? Sí, yo estoy listo Adita Bendíceme Porque nos vamos a uno de los niveles más complicados de esta trilogía En mi opinión De los más difíciles de Spyro 1 No sé si es el que sigue No puedo equivocarme Lo recuerdo muy bien A pesar de que está tan cambiado el pantano ¡Uf! Miren este árbol ¿Cuántas vueltas le dimos a este árbol por no poder encontrar la salida? Pues ¡Ah! ¿Cuál salida, Marco? Si está aquí al final Tenemos al globero Tenemos a Don Pepe y los globos No, no, no La salida de este nivel que sigue Aquí va Bueno, en sí la salida es fácil En sí sí Pero si querías todo No, ahí se ponía complicado Y justo es el que sigue Nada más No se nos olvidan joyas ¿No? Entonces vamos Copas de árboles ¡Uy, no! Tan solo Solamente el nombre Vamos a ver Porque este sí que empieza con todo Ya me muero de ganas por ver a los ladrones de huevo De otro color Y aquí es donde los vamos a mirar por primera vez Sí, ¿verdad? Sí Esta es la primera vez que los vemos Unas vueltitas locas Para la buena suerte Podría hacer esas vueltas todo el día Ahora sí Ahí está El ladrón de huevos Amarillo Y este no es de huevos Este tiene una joya de 25 en sus manos Uy Y tenemos dos Dos diferentes Pero bueno Llegamos a este nivel ¡Wow! Parece que ¡Wow! Muy, muy, muy durísimas revelaciones Son changos Miren Son, son monitos Son Nos avientan plátanos Recordándonos que es el día del plátano Ahí está Miren El ladrón de huevos Rojo Maldado a la vista Sirenoman Vamos por él Lo primero que tenemos que hacer en este nivel Para que no se pierdan Es seguir a este Porque si no lo siguen la primera vez Luego ya no van a saber cómo llegar a dónde está ¿Lo ven? Miren, miren, miren Aquí está, aquí está Ahí está Está corriendo como Flash Pero también Spyro Vamos a empezar a viajar al pasado Así es Spyro Vamos a ver cómo se crearon los gansitos Desde la época de las dinosaurias Llegamos Aquí está A ver, quieto Quieto que te queremos ver Quiero verte en todo tu esplendor HD Mirenlo Es rojo Parece que tiene uno de esos dulces Que son muy duros en la mano No, parece una joya de 25 Pero sí la tiene Vean, vean, vean Parece un huevo De hecho Es un huevo Solo que Morado Pero no Vean Lo tenemos que atrapar Este ya es fácil Y aquí está Una joya de 25 Este podría No sé No sé si Este es el más difícil Me gustaría que ustedes me comentaran Cuál les costó más atrapar Este El ladrón de huevos rojo Único en todo el juego Es el único de color rojo Que veremos en este Spyro al menos Si no me equivoco, sí El único de color rojo, sí Es el más difícil este La primera vez que ustedes lo encontraron Quiero que me platiquen Sus anécdotas Cómo encontraron a este sujeto Yo fue así como lo hicimos ahora Me metí al nivel Y no sabía cómo llegar Llegaba al final Como vemos aquí está la salida Que nos lleva a casa Pero no sabía cómo llegar E intentaba desde esa rampa Y es imposible Necesitamos el impulso Ese impulso gigantesco Que tomamos Saltando entre tantas rampas En lo que lo perseguíamos Para poder llegar Si lo hacemos desde aquí No llegamos Ajá Bueno A mí me costó mucho más trabajo Encontrar al amarillo Un poco raro, ¿no? Primero encontré a este tipo Antes que el amarillo Hay que poner atención Porque al inicio de este nivel Vimos a uno de color amarillo Y ahorita podríamos decir Dónde estará La primer pasada Que le estamos dando Y dónde puede estar Sin duda que fue De lo más complicado De encontrar Y bueno Ahorita les voy a platicar Cómo es Tadamás que este nivel Sí se requiere De muchas vueltas De muchas vueltas Y vamos a dar bastantes Ahora sí En lo que estábamos Antes de ir con ese ladrón De huevos rojo Estos monos Son monos ¿Recuerdan la primera vez Que subimos Spyro al canal? Cuando Bueno, ya saben, ¿no? Así como cuatro años Yo les decía Que eran minotauros ¿Se acuerdan? Es que parecían minotauros Spyro Si saltas al final De una súper embestida Llegarás muy lejos Estoy en eso Gracias, dragón La verdad que Sí es un súper consejo Como si no lo supiéramos Ya ¡Ah! ¡Qué suerte! Caímos justo Donde iba Y es que yo no recuerdo Bien el nivel Recuerdo a esos ladrones Pero no sé Para dónde va Ah, sí les decía Yo pensé que eran minotauros Recuerdo que hasta En la aventura Yo les decía así Los minotauros ¿Cómo les decía? Los centauros No sé No sé por qué Siempre me parecieron eso Todo me parecían Menos changuitos Y en este Reignited Trilogy Podemos ver Que son changuitos Que como les digo Nos dicen Spyro Día del plátano Chicheñón ¿Dónde estamos? Volvimos a donde empezamos ¿Qué demonios? ¿Qué rayos? ¿Esta podría ser La última parte del año De Spyro The Dragon? Creo que sí ¿A cuánto estamos? Creo que este video Lo estarán viendo El miércoles 19 de diciembre Creo que ya se nos va ¿Cuándo es Navidad? ¿Cuándo es Año Nuevo? No sé No sé si sea La última parte del año Porque me gustaría decir ¿No? Vamos a decir Una de esas bromas sucias Que me gusta decir Cuando ya va a terminar El año No, no Y no es de las otras bromas Que seguramente imaginan No Sino la de Nos veremos hasta el otro año En Spyro Va a ser una espera eterna Va a ser una semana Pero me gusta Esta época del año Me gusta Me gusta la Navidad Me gusta Que estén las series Que estén los dulces La Pues no sé Los descansos Todo eso Aunque no me toca descansar De hecho Estamos acá con muchísimo trabajo Es bueno Es bueno Eso sí Mientras haya trabajo Qué mejor ¿No? Pero bueno Eso me gusta de la Navidad Y más que nada Me gusta cuando una aventura Llega a la mitad Como lo es ahora con Spyro Ninja Gaiden Está por terminar Super Mario Bros. 3 También Pero Spyro se va a quedar Y va a seguir con nosotras Hasta el próximo año Saludos Spyro Para ver bien las copas De los árboles No pares cuando uses La super embestida ¿Qué es esa cosa Que tienes en la mano? Esa cosa es verde No el dragón Lo que tenía ¿Qué era? Era una especie De fruta gumpa morada Bastante rara ¿No? Imagínense que lo hubieran metido Digo Este dragón Si tenía una fruta en la mano Hubiera sido un super easter egg ¿No? Que tuviera Una fruta gumpa Hubiera estado genial Bueno Era una extraña cosa Bueno Ya nos bendijo el hadita Y vean lo que vamos a hacer Esto es lo más arriesgado Y lo más difícil del nivel Sin duda Tenemos aquí Bueno Como lo dice el nombre del nivel Copas de los árboles Vamos a hacer ese recorrido Ese que acabamos de ver Ajá Se los voy a mostrar Porque este es más sencillo La verdad en el Play 1 Me gustaba hacer uno más extremo Es para llegar por ese Miren ahí está ese sujeto Más maldad a la vista Tenemos el ladrón de huevos Amarillo O medio café Ese es como café amarillo No sé Bueno Vengan eh Pongan atención Este es más fácil Que el que les había enseñado antes Antes les enseñé El más difícil El que yo había descubierto Bueno porque Se me hace más extraño de hacer Pero esta es la primera forma Y la original ¿Lo ven? Sencillo Facilito Bueno Es que para los que hayan visto Mi aventura de Spyro Que subí hace 4 años En la versión clásica Lo hacíamos de un modo diferente De un modo que Podría decirse que prácticamente Se bugueaba Porque no teníamos que hacer eso Y como Pudimos ver Pues el dragón si nos decía Tienen que Tienes que saltar en todas las copas De los árboles Spyro Bueno ya matamos al amarillo Este fue el más complicado Para mí de encontrar Por eso Las tantas vueltas Que teníamos que darle Mientras brincábamos Con súper embestida Eso estuvo bien Spyro Has aprendido mucho Desde que empezaste a planear Pues Podrías haberte quedado Atrapado en un sitio Más fácil Ya vieron Como le hacía Hasta le hizo así Como de Lo siento ¿O no? Como de Pues ni modo Yo me quedé hasta acá No Si este dragón Era de los últimos En tomarse Bueno la verdad Es que pues a mí sí Sí me costó mucho La primera vuelta Que le di al 100% Bueno pues Como la gran mayoría De ustedes Que me están viendo Y recordamos la nostalgia Con Spyro Siempre ¿Verdad? Pues en estos momentos Uy No así no me salió Creo que acá hay un cofre Vamos a tener que volar Otra vez ¿Llegamos? No No llegamos Ah Ah bueno Pues así Se descubrían estas cosas A prueba y error Prueba y error Y en esos momentos Donde no existían Video guías Ni siquiera guías escritas Bueno había Pero la gente Que conocía internet O que sabía usar el internet Al menos por acá Donde yo estaba Y yo Que era un simio Cabernícola Que ni siquiera Sabía de su existencia Pues era muy extraña ¿No? Muy muy O sea Muy muy poca la gente Que buscaba guías Que buscaba guías en internet A fin de cuentas La manera bonita Pues es así ¿No? Hacerlo por sí mismo ¿Qué? Spyro ¿Qué está pasando? Tienes que echarle otro ojo A esa hadita Para que te animes Uf Para que digas Estas No ya No diré No diré eso En esta parte Está bien Sí Estas furras Aunque la hadita No cuenta como furras A ver Ya Ahora sí Para donde Estamos muriendo a lo tonto Prácticamente hicimos Lo más difícil del nivel Sin morir tanto Y ahora ya Nos estamos muriendo ¿Qué pasó Marco? ¿Qué está sucediendo? ¿Acaso ya Ya se te acabó la fuerza? ¿Se te acabó el power? Bueno La verdad sí La verdad sí estoy Ay bueno Pues como les decía Esta semana Ha habido mucho trabajo Es más Me alegra muchísimo La verdad estar ahorita Aquí temprano Un ratito Para poder Grabar Spyro Y que lo vean ustedes El día miércoles La verdad sí Hoy sí Estoy muy cansado Yo creo que después de esto Me voy a Bueno después de editarlo Me voy a ir a Bueno editar Y toda la cosa La miniatura Me voy a ir a echar A ver anime un ratito Ya para Para descansar Pero es que Ya se va el año jóvenes Ya se va Qué sad ¿Dónde están las Joyas que nos faltan? ¿Dónde están? Bueno Ahorita Spork Nos va a decir Aquí está nuestra dadita Que se llama Spark O Spork Vámonos ¿Dónde están? ¡Hala! Ya me perdí Creo que es por acá Vamos a regresar al inicio Eso nunca falla En este nivel Que es así Tan laberíntico También Se puede decir que sí Porque pues Muchas pérdidas Que te puedes dar Diciendo ¿Para dónde fui? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Por tantas plataformas De salto que hay Y ya no sabes Ni por cuál es Ni por cuál no Pues podemos hacer eso Siempre podemos regresar Al inicio El tronco mayor Ese grandote Donde Pues sí Donde nos regresa Al inicio Que está el espiral Ese Está en el centro En el centro de casi todo Así que puedes llegar Rápido A ver ahora sí Adita Échame la bendición Porque no sé Por qué me estoy cayendo ¿Será que me estoy cayendo de sueño? ¿Será acaso? ¿Por eso me caigo? Ahora sí Aquí está el cofre Que nos falta ¿No? ¡Espera! ¡Espera! Creo que le echaste Ganas de más Spyro Sí Definitivamente Nos fuimos de largo Creo que no era así ¿Qué rayos? ¿Cómo es entonces? Ahora sí ¿Cómo es? Que alguien me explique Bueno pues sí Oficialmente Esta es la parte De las burradas O sea Lo más difícil Lo hicimos sin problema Y ahora sí ya Pura muerte Tras muerte Ya ahora sí Deberíamos que ¿Qué? Ya lo entiendo Ahora lo entiendo Sí Estamos tomando impulso De más Lo que les decía hace rato Cuando empezamos el nivel Entre más plataformas De super velocidad Tomes Más impulso vas tomando Y vuelas mucho más alto El salto también Entonces lo que tenemos que hacer Es frenar Y solamente tomar una Como dice Kanakamui Eso explica muchas cosas Vaya Yo perdiendo el tiempo Esto debería ser todo ¿No? Ahí está 500 de 500 Pues sí que nos dio problemas Eso me da gusto Porque si hubiera sido fácil No hubiera sido divertido Pues bien Nos vamos de este mundo Volviendo a la tierra De los creadores de bestias Cada vez más cerca del final Creo Si no me equivoco Ya nos vamos por el jefe Nos da tiempo de echarnoslo A ver ¿Cuánto vamos? Vamos apenas 16 minutotes Ah yo digo que sí Ah sí Nada me emociona más Nada me regresa más a la vida Que estar grabando un video ¿Saben? Yo me venía durmiendo ya En el pecero Venía así de Pero luego dije No Hoy me toca grabar Hoy tenemos que grabar algo El miércoles Tienen que ver Spyro El miércoles nos reunimos A ver Spyro Miércoles es de Spyro Aunque Ahora que va a terminar Ninja Gaiden Yo creo que vamos a pasar Esta aventura para los sábados Pues sí Pasaré a ser la aventura principal Del canal Por ahora Porque uy El otro año se viene con todo No me pregunten que sigue Porque será mejor verlo Por nuestra cuenta Bueno Ya llegamos al final del mundo Aquí es donde ya solamente Nos espera el jefe ¿Cómo se llamaba el jefe? Era Este sí es inolvidable O sea Es inconfundible El jefe de este nivel Es Cabeza de Metal Si no me equivoco Se llama así en español Sí, Cabeza de Metal Es el que sigue Ah, mira Sí, ahí está Ya lo alcanzo a leer Uf Aquí vamos Pero antes Vamos a abrir el cofre El cofre secreto Ay, me siento mucho mejor Ahora que he rescatado A tantos dragones Salta al globo Y te mostraré la tierra De los creadores de sueños ¿Estás listo? Ahorita no, joven Espera Yo solo venía por la joya Eso siempre pasa Pues agradece que también Hasta en la Reignited Trilogy Dejaron ese bug Es que Al final Siempre donde está el globero Está una joya Que te da uno Siempre está allí Y siempre que te acercas Te habla primero En lo que la tomas Te habla Y así como de No, espérate Todavía no me quiero ir Aunque la verdad Yo cuando era pequeño Y las primeras vueltas Que le daba al Spyro Siempre me iba O sea, yo siempre Que podía ir con el globero Haya pasado el jefe O no lo haya pasado Yo me iba Esto porque Como yo lo tenía en inglés Yo no sabía que eran jefes O sea, yo pensaba Que eran simplemente niveles Como sabemos Las batallas de Spyro 1 Solamente en el 1 Son así O sea, si no te dicen Que es un jefe Puede que ni cuenta te des Por ejemplo Con tostado Que pues solamente Era una ovejita ¿No? O sea, ya que no tienen Barra de vida Ni cosas así Y tú si no entiendes Para nada el inglés Como era mi caso Pues yo no sabía Que estaba contra jefes Porque cuando entras Al nivel te dice En vez de decir No, en vez de decir Entrando a Al nivel tal Te dice Enfrentando a Dando a entender Que es un jefe Y bueno Pues así yo lo hacía Yo no sabía Cual era jefe Y cual no Solo decía Ah, este nivel Estuvo muy cortito Ah, en este nivel Salió un enemigo Que nunca había visto Y ya después Hasta que Ya mucho, mucho después Dije Ah, estos eran Los jefes Vaya, vaya Pues vean Aquí está Enfrentándose a Cabeza de metal Cabeza Cabeza de metal Como dice el ingeniero Para los que Ven los streamings Súbete en mi cabezota Suena raro Pero No, no No es lo que están pensando Ah, mira Si es un castillote Exacto Como lo recuerdo Y aquí salen los Changuinis Miren Ah, tienen cubetas En la cabeza Ja, ja, ja Son, pues ya sabemos Ahora que son Changuinis Son los Changuitos Son los Changuinis Pero ¿Cómo se llama? El este El este Que tiene su brazo de metal Que se lo Le mocharon su brazo Porque El bronco Ay El Buki El soldado del invierno Este, ajá Pues aquí están así Porque son metálicos Ya Tienen brazos de metal Y toda la cosa Realmente solamente Tienen armadura Y eso los hace Muy resistentes Y únicamente salen En este nivel Los Changuitos O los Minotauros Como yo los conocía antes Que ahora que los miro De Minotauros No tienen nada ¿Verdad? Jeje Oigan Algo muy emocionante Que ¿Recuerdan cuando hicimos La reacción Al trailer De Team Racing Remaster? Bueno Una pequeña reacción Al pequeño teaser Que hasta ahora Se conoce De ese juego Que está próximo Salir El próximo junio Que por supuesto Tendremos en el canal Para los que tengan duda Es cita obligatoria Nos vemos aquí En junio Cuando estrene Ese mero día Un video Un video Y el inicio De la aventura De hecho Bueno Algo que olvidé Mencionarles Es que ya que vienen De la mano Así que de los mismos Creadores O sea Activision Es quien tiene Las licencias Ahorita Y se está aventando Estas tremendas Remasterizaciones Que la verdad Le están quedando 10-10 Pese a ser Activision Que muchos le tiran De ser una No sé Una mala desarrolladora O así La verdad Sinceramente Con lo que he visto En la esta De Spyro Y en la que ya Hay de Crash Si le están Metiendo mucho amor No están hechos A las prisas A pesar de que Si tendrá Uno que otro Pequeños bugs Y algunos tiempos De carga La verdad Pues vale la pena Esperar esos Pequeños tiempos De carga Por mirar Estas maravillas ¿Qué opinan ustedes? Bueno A lo que iba Es que ya que Es del mismo Activision Será que Para los que hayan Jugado El Crash Nitro Kart De la versión De Game Boy Deben saber Que existía El personaje jugable De Spyro Lástima que Era en el de Game Boy A mi me hubiera gustado Que hubiera sido En la versión De Xbox Y de Playstation 2 Como lo Pues fue la que yo Más jugué De Crash Nitro Kart Pero ahora Que viene el Crash De carreras Imagínense Y pues ya tienen Prácticamente hecho El modelo de Spyro ¿No? Que metan Spyro También A las carreras Digo Sería un detalle Muy bonito Porque en Crash Nitro Kart Como les menciono De la versión De Game Boy Si podías jugar Con Spyro Era un personaje Desbloqueable Un poco difícil De desbloquear Pero si Si podías estar Con él Y se veía Bastante gracioso La verdad Ya nada más Lo saqué una vez No jugué mucho El de Game Boy Pero si lo acabé Cabeza de Metal Está deseando Conocerte Atacar los postes De energía Cortará su fuente De energía Listo Vamos a la batalla Fua ¿Qué le pasó? Uy Este si parece Un robot Todos los hombres Se emocionan Al ver robots Oh no La verdad Como dicen En One Piece Cuando aparece Frankie Mírenlo nada más Vale la pena Que me mate Tóstame Porque yo quiero ver Al robot Y la genialidad Pues como dice Frankie De One Piece No hay hombre Que no se emocione Al ver un robot O un dinosaurio También Y pues ahora Aquí en esta parte De Spyro Pues vean Pues prácticamente Un dinosaurio Y un robot Que batalla tan épica Dios Ahí se va Cabeza de Metal Se va corriendo Después de esto Este Este si parece un jefe Para que vean Este si No está tan fácil Como los otros Y así se van a ir poniendo De hecho el último Del próximo mundo De los creadores de sueños Así se llamaba el mundo Si Este si está bastante complicado También Si no aprendemos A planear a esas alturas Si si está difícil Ah lo que no me fijé Es si también está El monito Que le está controlando Arriba A ver No se alcanza a ver Ahorita me acerco Había uno que estaba arriba Yo siempre pensé Que lo estaba controlando Pero Ah no 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 Ya vi Él nos avienta Esos monos No lo controlan Creo que si poníamos Atención en la versión clásica No recuerdo bien Cuando corre En la primera persecución Que nos da Se ve que atrás Alguien está Ah mira Si ahí está Bueno pues ya Lo derrotamos Nos la puso difícil Vean que así Nos dejó sinadita Bien Aún nos quedan Muchas joyas Para encontrar Y nos vamos De este mundo Los creadores de bestias Uno de los mejores Tal vez de los Más complicados Y el que sigue Se pone muy demente Ahí las cosas Se ponen Ay joyitas Mucho dinero Dice el señor Cara de papa Ay recuerdo que había A ver ¿Cómo? ¿Cómo es que si llegamos? Recuerdo que hace tiempo Conocí a una suscriptora Que se llama Anaiku Anaiku Un gran saludo Que siempre anda ahí Comentando las partes de Spyro Gracias por ver Recuerdo que me mandó un mensaje Que no podía llegar volando Hacia allá Extrañamente Ella en la versión Que tenía No se podía llegar Y también no estaban Las joyas de ese lado Bastante extraño su bug Y de hecho hasta me puse A revisar la parte original Y bueno No sé si a ustedes Les ha pasado Pero en este nivel En específico De cabeza de metal Bueno pues esta chica Me mandó un video Donde estaba en esta parte Jugando exactamente Donde volamos Hace un momento Y no le aparecían las joyas Y tampoco podía llegar volando Cosa bastante extraña Porque o sea Lo hacía bien Pero no llegaba Entonces no sé Si existían dos versiones O no de Spyro Eso es algo que yo desconozco mucho Y bueno pues para ustedes Que quizás ustedes Sean más expertos que yo Les ha pasado Les pasó A mi nunca me pasó Pero yo vi el video Y me lo grabó así de celular Y yo estaba Yo estaba como De que rollo se está pasando Pero bueno Pues nos vamos a este nivel ya Uy no tenemos números pares Vean 7992 Voy a regresar por las joyas Que me faltan hasta Antes de irnos a la tierra de Nasty Ya solamente nos queda un mundo Quien sabe cuantas partes Nos echemos todavía de Spyro Pero aún queda Spyro Para rato Bien Nivel completado al 100 Nos vamos en todo Su 100% Pese a ser de los más complicados Bla 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 Sí Ya te escuchamos Cry ¿A el qué? Bueno El Pepe y los globos Bueno pues gracias Uber Eats Por llevarnos otra vez Ah no este no es el Uber Eats Por acá donde yo vivo No llega esa cosa Como les digo Que vivo hasta el fin del mundo Y hay todavía tierra En vez de pavimento y todo Pues no llega el Uber Eats Pero luego si digo Ay me quiero pedir una pizza Y digo Ay no No llega Bueno pues vamos a dejar esta parte hasta aquí Nada más nos despedimos ya Viendo a la tierra de los creadores de sueños Muchas Muchas gracias de verdad Por acompañarme en esta aventura de Spyro No se pierdan el lunes 24 de diciembre Por la tarde noche Más o menos después de las 6 La parte final De Ninja Gaiden 2 ¿Vale? Recuérdenlo El lunes Este sábado No Hasta el lunes Yo soy Marco Ayabusa Suscríbete si te gustó Y Nos vemos